¡Hola chicos! Buenas tardes. Buenas tardes Cassandra, buenas tardes Dominic, buenas tardes Luana, buenas tardes César, Luz, Tiago Fasabi, buenas tardes chicos. Antes de comenzar vamos a calentar con el baile de... ¿qué canción? A ver... Todos van a bailar, ¿ya? A ver, voy a ver quién baila para ver si se gana su premio. A ver. ¡Toma los hombros! ¡Vuelta! Salta a la derecha, salta a la izquierda y vuelve a comenzar. Toca tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya. Salta a la derecha, salta a la izquierda y vuelve a comenzar. ¡Muy bien Chavi! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Vuelta! Salta a la derecha, salta a la izquierda y vuelve a comenzar. ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya! ¡Toma tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya ¿Quién se cansó? ¿Se cansaste? Muy bien, pues ya, muy bien, chicos. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Lógico-Matemático. ¿Ya? Lógico-Matemático. Lógico-Matemático, ¿sí? Así que todos tienen que tener su libro de Lógico-Matemático. Para esto, el día de hoy vamos a trabajar colores. El color negro. Mira, yo tengo acá mi tempero negra. Mira, ¿qué color es? Negro. Y mi algodón. Mi algodón blanco. Yo tengo mi algodón aquí, mi algodón blanco. Mira, yo traje mi algodón, que está aquí. A ver, enséñame tu algodón. Aquí está mi algodón, mira. Mi algodón, que es blanco. Y mi tempera, que es negra. Blanco y negro. ¿Cómo es el algodón? ¿Es duro? ¿Cómo es? Es suave, ¿verdad? Tóca tu algodón. Es suave. Y tu tempera... Es suave, mi. Es duro. Buenas tardes, mi marita. Es duro, ¿no? Mi. Tanto y duro, ¿sí? A ver, vamos a comenzar. Vamos a trabajar. Hola, Jaisa, buenas tardes. Hola, Lumi. Vamos a trabajar... Este es mi marita. ...cuarenta y seis, ¿ya? Voy a trabajar, princesa. La página cuarenta y seis de tu libro, ¿ya? De tu libro de matemáticas. Todos. Yo también voy a pegar, porque también voy a trabajar. Vamos a trabajar el color blanco, ¿ya? A empezar, chicos. Vamos a pegar tu goma y tu algodón. Vamos a ir sacando pedacitos por pedacitos y vamos a pegar en todo el conejo. Vamos, a empezar, a empezar. Vamos, chicos. Vamos, pequeñitos. Vamos. Yo también voy a pegar. Voy a echar goma y voy a pegar mi algodón. ¿Ya? Poquito a poquito. Voy sacando y voy pegando. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Voy a poner un fondito musical mientras que tú vas pegando. ¿Ya? Vamos, mis campeones. A pegar. Vamos a pegar en todo el conejito. ¿Sí? Vamos a pegar en todo el conejito que está ahí. ¿Sí? Fácil. Vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos. Vamos, chicos, a pegar. Yo también voy a pegar en su oreja, en su otra oreja. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. A pegar. Vamos, chicos. A pegar. Mira. Miren. Mira, saco un poquito. Lo estiro y lo pego. Qué lindo va a quedar mi laspín conejo. Saco un pedacito, estiro mi algodón con mi manito y lo pego. saco un poquito estiro con mi manito mi algodón, lo estiro, lo estiro lo abro, lo abro un poco lo abro un poquito, así mira, lo abro y lo pego agarro un pedacito agarrando un pedacito lo voy estirando, estiro vamos chico, vamos yo soy silicona a mi me dijo silicona a mi vamos chico, vamos si ya acabé ah, muy bien si ya acabé, doy la vuelta ya, ya espero un ratito tenemos que esperar pegamos escribe tu nombre, hijita escribe tu nombre hola, Gaelita estamos en la página 46 ya página 46 de matemáticas estamos pegando nuestro algodón en la página 46 de nuestro libro de matemáticas ya algodón vamos chicos para seguir pegando página 46 agarro un pedazo lo estiro con mis deditos un poquito y lo pego ya agarro un pedacito estiro con mi dedito mi algodón es necesario agarrar bastante y lo pego ya así estiro un poquito y lo pego vamos chicos vamos a pegar a pegar el algodón de color amarillo ¿será amarillo? no es blanco hoy no nos podemos confundir esto es blanco blanco es el algodón ¿verdad? y el algodón es suave es suavecito el algodón ¿sí? estamos trabajando la página la página 46 del libro de matemáticas ¿ya? página 46 mira que lindo quedó mi conejito ¡wow! que lindo quedó el conejito ¡hola Yumi! ¡hola Lely! ¡hola Fabiano! ¡buenas tardes mis campeones! estamos trabajando la página 46 del libro de matemáticas ¿ya? estamos ¡ay! que lindo ha quedado Arumi muy bien César excelente muy bien Luana muy bien Gaela esto echando goma muy bien muy bien Anja vamos Zoe muy bien Cassandra ya está muy bien Domini excelente ya está Arumi que lindo muy bien chicos ¿ya ves? que lindo quedó nuestro conejito ¿ves? ¡wow! nuestro conejito quedó hermoso esta es la página 46 ¿ya? página 46 del libro de matemáticas hemos pegado algodón si ya has acabado puedes dar la vuelta y vamos a trabajar la página que sigue si no has acabado todavía te puedes esperar ¿ya? no hay problema página 46 ya está trabajada hemos pegado nuestro algodón ¿sí? y ahora vamos a hacer la página 47 aquí está la página 47 mira ahí está la página 47 la página ya está esto ahora la página 47 ¿dónde? hay una paloma ¿quién está en esta hoja? a ver levante la mano ¿quién está en la paloma? ah muy bien uno dos tres cuatro cinco wow hay varios que están en la paloma acá dice que vamos a pegar papel blanco papel blanco busca tu papel blanco ¿dónde está tu papel blanco? si no hay papel blanco puedes utilizar una hoja bong lustre blanco dice pero si no una hojita bong ¿ya? una hojita bong y vamos a rasgar vamos a cortar vamos a cortar tiras vamos miren chicos voy a cortar una tira mira así una tira una tira una tira larga una tira larga corta una tira larga corta una tira ya está mira una tira una tira larga eso Dominic así muy bien una tira ¿ya? voy a sacar otra tira de aquí otra tira uy qué lindo me va a quedar vamos así rompe rompe eso tira ya está otra tira eso Dominic excelente muy bien vamos chicos vamos otra tira Zoe pega el algodón Zoe poquito nomás agarra no agarra mucho para que se salga rompo ya una vez que ya que tengo tiras mira tengo varias tiras voy a empezar a romper pequeñito cuadraditos para poder pegar en mi paloma ya está ya suficiente ahora corto cuadraditos para poder pegar en mi paloma ¿qué color es? color blanco ya esa es la página cuarenta y siete página cuarenta y siete estamos pegando papelitos blancos en nuestra paloma ya lo estoy haciendo con papelito bolita vamos a pegar papelitos en la página cuarenta y siete blanco ya en la paloma vamos chicos a pegar a pegar vamos chicos a pegar a pegar papelitos me estoy haciendo con bolitas vamos chicos solamente rasgar me estoy haciendo con bolitas solo es rasgar y pegar mi campeón ya tengo que esperar a mi narita rasgo romper el papelito y pegar ya rasgo y pego si ya los he hecho así quita ya muy bien pero tenías que pegar me hago un papelito ya rasgo acá dice rasga papel y pega nada más ya vamos chicos rompemos y pegamos rompemos y pegamos vamos chicos vamos pegando en la paloma blanco también ya blanco vamos pegando papelitos blancos en la paloma ya palomita blanca palomita azul llévame en tu sala saberá Jesús si el ministro es bueno si te llevará porque en las clases se ha portado bien bien quien se porta bien en las clases a ver levanten la mano quien se porta bien en las clases a ver a Cassandra quien más Fabiano quien más Yaisa quien más se porta bien levanten la mano Dominic quien más Uy nadie más se porta bien en las clases Saela muy bien Arelis muy bien esto Aluana Tiago muy bien Zoe Yaisa todo se porta bien en clases ¿verdad? esa vamos chicos a pegar palomita blanca palomita azul llévame en tus alas saberá Jesús que el ministro es bueno si te llevará porque en las clases se ha portado bien mira ahí está la palomita yo ya acabé ya pegué mi papelito en toda mi palomita ya está ya lo hiciste uy que fácil ya está ¿verdad? Miss 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 dime Xavi ya mi amor anda muy bien chicos excelente trabajo ya vamos hemos hecho la palomita terminamos de hacer la palomita ya acabé de hacer la palomita me voy a la página 48 en la página 48 voy a encontrar un sombrero un sombrero grande ¿no? voy a encontrar un sombrero ¿qué voy a hacer en el sombrero? solamente voy a colorear ¿ya? con tu color negro vas a colorear el sombrero pero antes de colorear vas a delinear con tu plumón negro al borde de todo el gorro vamos agarra tu plumón negro y pasa por encima de todo el borde del plumón y después lo pinta ¿ya? vamos chicos vamos 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 ¿ya? chicos mejor no lo vas a pintar ¿te parece si haces puntitos con plumón? hacemos puntitos con plumón ¿ya? muchos puntitos en todo el sombrero puntitos 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 muchos puntitos ¿ya? con mi plumón negro vamos chicos vamos vamos hacemos puntitos con mi plumón negro ¿ya? hacemos puntitos con mi plumón negro en todo el gorro ¿ya? vamos chicos hacemos puntitos hacemos puntitos con plumón negro en todo el gorro ¿ya? ya no vas a pintar solo vas a puntitos tienes que escuchar a mi marita la indicación que te está dando solo vas a a solo vas a hacer puntitos con plumón nada más ¿sí? con tu plumón negro página 48 vas a agarrar vas a agarrar tu plumón negro y vas a dejar puntitos primero vas a delinear pasa por el borde de tu de tu corro todo el borde delinear delinear tu plumón así como yo estoy haciendo mira delínealo por el borde delínealo delínear tu tu corro primero mira delínea delínea y después haz el puntito muchos puntitos 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 muchos puntitos color negro ¿qué color es? negro vamos 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 un puntito un puntito ¡Ni! ¡Ya terminé! Chicos, si ya acabaste, si ya acabaste, ¡muy bien! Si ya acabaste, ¡muy bien! ¡Excelente! ¿Ya? Si ya has acabado, te vas a ir a la página... Si ya has acabado, te vas a ir a la página... ¿Qué página es? La página 50, ¿ya? ¿Dónde está la página 50? Busca la página 50 en tu book. Busca la página 50, ¿dónde está? Ya, avanza una más, después de los zapatos. Ya, después del zapato. Busca la página 50, después del zapato. ¿Ya? ¿Qué es la página 50? La página 50, ¿ya? Después del zapato. Mira aquí, acá dice descubriendo nuevas sensaciones con el tacto, con la mano. Mira, blando. ¿Qué es blando? El algodón. Aperdones a tu algodón. Toca tu algodón. ¿Es duro? ¿O es blando? Es blando, ¿verdad? El algodón. Es blando el algodón. ¿Y qué es duro? La piedra. Una piedra es dura, ¿verdad? Así que aquí vamos a dibujar. Dibuja un algodón. ¿Quién dibuja un algodón aquí? Dibuja un algodón. Y acá dibuja una piedra, porque es duro. Blando. Algodón. Un algodón. Así como una nubecita es el algodón. Como una nubecita el algodón. Así. Nada más. ¿Ya? El algodón es blando. Y una piedra. Una piedra negra. Y la piedra es duro. ¿Ya? El algodón es blanco. No lo pinto. La piedra sí lo pinto negro. ¿Ya? Porque es una piedra negra. ¿Ya? Piedra es duro. Y el algodón es suave. Es blando. ¿Ya? Vamos, chicos. Esta página. La página 50. Hacemos la página 50. ¿Ya? 50. Hacemos la 50. Dibujo un algodón que es blando. Y una piedra que es duro. ¿Ya? Algodón blando, piedra duro. Vamos a dibujar. Ahí está. Mira. Fácil. Como una nubecita el algodón. Mira. Blando. Y la piedra como un óvalo duro. ¿Ya? ¿Ya? Vamos, chicos. A dibujar. ¿Ya? A dibujar. Vamos, mis campeones. ¿Ya? A dibujar. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. A brillitas. Fácil, ¿ah? Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. ¿Ya? ¿Ya está? Muy bien. Eso. Si ya acabé de dibujar esta página, voy a hacer la página 51. ¿Quién está en la página 51? ¿Quién ya acabó? 51. La página 51. donde hay una pelota, hay un oso. Sí, ya terminé. ¿Ya? Una pelota, hay un oso, una lima. Sí, ya terminé. Una lija, un lápiz, unas hojas. ¿Ya? Todos en la página 51. ¿Ya? Si ya acabaste, dale a la página. ¿Ya, mi chiquitito? Muy bien. ¿Todos acá? Aquí en esta hoja, esta página. Página 51. ¿Quién está en la página 51? A ver, levante la mano. ¿Quién está? ¿Quién está en la página? Ah, muy bien. Fabiano. Ahí está. ¿Quién más está en la 51? Dominic. Muy bien. ¿Quién más? Sangia. Muy bien. Bien. Vamos, chicos. Gael. Lasoy. Xavi. Wow. Fabiano. César. Dominic. Cassandra. Luana. Muy bien. Ya. A ver, chicos. Mirando aquí. Vamos a marcar lo que corresponde a cada una de estas palabras. ¿Ya? A ver, Cassandra, no te veo, hijita. Baja la cámara. Mira. Acá dice suave. ¿Qué dice acá arriba? Suave. Acá dice suave. ¿Qué será suave? ¿La pelota? ¿La pelota es suave? Sí, ¿no? Hay algunas pelotas que son suaves, ¿verdad? Que las pueda aplastar, ¿no? Entonces sí lo vamos a marcar. Marca la pelota. Marca la pelota. Marca la pelota. Marca la pelota. Con plumón. Marca la pelota con plumón. Hay algunas pelotas que pueden ser suaves, ¿verdad? Porque cuando la aplasta, así como que se aplasta, ¿no? Es suave la pelota, ¿sí? Pero hay algunas pelotas que son duras. Pero esta pelota parece que es suave. Así que le vamos a poner una L. ¿Ya? El osito. ¿El osito es suave o es duro? A ver, Gaela. Activa tu audio, Gaela. Gaela. ¿El osito es suave o es duro? Es suave, profesora. Muy bien, Gaela. Marcamos al osito. Marcamos al osito porque es suave. Gracias, Gaelita. Marcamos al osito. Chicos, esto es una lija. Esto es duro. Esto no, ¿ah? Esto no, porque esto no. Solo es suave. Ahora el otro. Aquí. Áspero. Áspero. Esta madera. Esta madera es áspero. Márcalo con una X. Márcalo. La madera. Marca la madera. Marca. A esta madera que está aquí. Áspero. Madera. Y por último. Frío. ¿Cuál será frío? A ver, voy a preguntar a Anja. Anja. Aquí va tu audio, Anja. 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 ¿Cuál es frío? Acá abajo. ¿Qué tenemos que marcar, Anja? Muy bien, Anja. Ahí está intentando presionar. Algunos ya saben presionar su micro, ¿no? Vamos a practicar. Anja. ¿Cuál es frío, Anja? ¿Cuál es frío? ¿Cuál es frío? Piénsate. Mira abajo. ¿Cuál es frío? El hielo. Muy bien. Marcamos al hielo. Eso. Muy bien, Anja. Arumi. Arumi. ¿Qué más es frío, Arumi? Arumi. Ya, ya está de lado porque es frío. Arumi. Marcamos al lado. Eso. Ya está, chicos. Hemos acabado. Hemos descubierto las sensaciones, ¿ya? Ahora, todos en la página 49. ¿Dónde está el zapato? Busca el zapato. ¿Dónde está el zapato? Está por ahí el zapato. La 49. Con eso acabamos, ¿ya? Para la otra clase tienen que tener listos sus cuadernos, ¿ya? Tengan listos sus cuadernos para la siguiente clase. Vamos a trabajar sumas y recta numérica. Tengan sus cuadernos y voy a seguir preguntando lo que me falta, ¿ah? Así que, atento. Miren, chicos. Les pedí una esponja. ¿Quién tiene su esponja? Su esponja. Y... Témpera negra. Témpera negra. Vamos a motear los zapatos. Témpera. Témpera. Motea. 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 ¿Ya? Y con eso acabamos. ¿Sí? Y nos volvemos a encontrar en un ratito. Yo también voy a motear. Con mi témpera negra. Mírate ahí, ¿no? Sí. 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 Voy a motear así. Arriba, abajo, arriba. Mi. En mi zapato. Mi. Te escuchan. Yo lo tengo. Esponja. Esponja. 49. Página 49. Si no tengo, no hay problema, después lo hago. ¿Ya? Si no tengo esponja, si no tengo témpera, no hay problema, después lo hago. ¿Sí, chicos? Vamos. Moteamos. Moteamos, moteamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. En todo el zapato, arriba, abajo. Esto es la página 49. Estamos moteando el zapato, que es de color negro, con nuestra esponja, que es blanda. ¿Ya? Vamos, chicos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Qué lindo quedó mis zapatos negros. Mira. Ya está. Muy bien, chicos. Nos vemos en un ratito. ¿Sí? Nos vemos a las 4 de la tarde en nuestra segunda clase de razonamiento matemático. ¿Ya? Tengan listos sus cuadernos. Muy bien. Muy bien, Zoe. ¿Ya? Muy bien. Si no tengo esponja, lo puedo hacer con algodón. Bien, Zoe. Muy bien. ¿Ya? Si no tengo esponja, no hay problema. Tengo que ingeniármela. De repente, con un pedazo de tela, también puedo hacer. Muy bien, Dominique. Con su rodillo. Muy bien. Muy bien. Muy bien.